La Marina de México detiene a Luis Cárdenas Palomino por presunta tortura. Luis Cárdenas Palomino, jefe de la División de Seguridad Regional y de la División de Caminos de la Policía Federal durante el gobierno de Felipe Calderón, fue detenido por elementos de la Secretaría de Marina la madrugada de este lunes en Aucalpan, Estado de México. El exfuncionario cercano al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue detenido por presunta responsabilidad en el delito de tortura. En la modalidad de instigador y autor material, esto tras ordenar y dirigir la detención de Mario Vallarta Cisneros, hermano de Israel Vallarta, expareja sentimental de la francesa Florence Gassés, y Sergio Cortés Vallarta, sobrino de Mario e Israel. También se detalló su responsabilidad por haberlos obligado a firmar confesiones en las que ambos aceptaban ser integrantes de la banda de secuestradores Los Zodíaco. En septiembre de 2020, un juez federal giró una orden de aprehensión en contra de Luis Cárdenas Palomino, así como de 12 elementos más de la extinta Policía Federal. El pasado 30 de julio de 2020, un tribunal de Nueva York también acusó a Cárdenas Palomino de proteger al cártel de Sinaloa, junto con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, cuando eran funcionarios federales. Un día después de que se diera a conocer esta noticia, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que en abril presentó una denuncia contra Cárdenas Palomino ante la Fiscalía General de la República, por lo que sus cuentas bancarias fueron congeladas. Agradecimientos a la Fiscalía General de la República,